¿Has olvidado alguna vez tus contraseñas? Bueno, esto es más común de lo que parece, es algo que a todos nos pasa tarde o temprano, pero hay una manera de acceder a ellas desde tu móvil y es justo de lo que vengo a hablarte en este vídeo. Yo soy Laura, esto es Urban Tecno y hoy vengo a enseñarte cómo ver todas las contraseñas guardadas en tu móvil, ya sea Android o iOS, y además te daré algunos tips sobre gestores de contraseñas que te pueden venir bien. Si alguna vez el hecho de olvidar una contraseña te ha causado problemas, además este vídeo te va a ayudar a que no te vuelva a pasar. Así que nada, vamos a ello. Primero vamos a ver cómo ver las contraseñas en iOS, os voy a enseñar en iPhone, pero también vendría para iPad. Se hace utilizando el llavero de iCloud. Para los usuarios de iPhone, Apple tiene una función llamada llavero de iCloud que almacena todas tus contraseñas, antes se accedía a través de ajustes, pero a partir de iOS 18 tenemos una app dedicada exclusivamente a esto. Para esto tienes que abrir la app Contraseñas, tiene un iconito de unas llaves. Eso sí, asegúrate de tener instalado iOS 18, si no tendrás que ir a ajustes y después seleccionar llavero de iCloud. El iPhone lo que va a hacer es solicitarte Face ID o Touch ID. Una vez te identifiques se abrirá la app. Aquí encontrarás una lista de todas las contraseñas guardadas y organizadas por categorías. Tenemos Wi-Fi, seguridad, llaves de acceso, etc. Busca lo que necesites y listo. Y aquí por supuesto te doy un tip. El tip es que siempre es buena idea usar Face ID o Touch ID para proteger estas contraseñas, si no será más fácil acceder a ellas, con lo cual asegúrate de tenerlo activado. Y ahora, ¿cómo ver contraseñas en Android? Bueno, pues lo puedes usar con Google Chrome. Si utilizas un dispositivo Android y has guardado contraseñas en Google Chrome, el proceso es muy sencillo. Simplemente tendrás que abrir Google Chrome en tu móvil, acceder a tu usuario en la esquina superior derecha y seleccionar Configuración. Una vez ahí, busca la opción de Gestor de contraseñas y aquí verás una lista de todas tus contraseñas guardadas. Selecciona la que necesitas y si es necesario, usa tu huella digital o PIN para mostrar la contraseña. Y vamos con el tip. Acuérdate de que este método solo es seguro cuando tu móvil está protegido con un método de seguridad. En mi caso, en el iPhone tengo Face ID y en el Xiaomi tengo una huella digital. Así que siempre me lo van a pedir antes de entrar a mis contraseñas. Y vamos ahora con una tercera opción que sería utilizar administradores de contraseñas. Este apartado te lo comento por si no quieres depender únicamente de Chrome o iCloud ya que puedes utilizar aplicaciones de terceros como administradores de todas tus contraseñas. Y para esto, pues bueno, tendrás que descargar una aplicación confiable, eso sí, como pueden ser LastPass, OnePassword o BitWordent. Mi favorita es LastPass, llevo años usándolo y tengo muchas contraseñas ahí guardadas. Así que simplemente una vez la tengas descargada tendrás que configurarla y una vez hecho, estas apps no solo guardan tus contraseñas sino que también permiten sincronizarlas entre dispositivos de manera segura. Yo, por ejemplo, uso LastPass en PC y en mi móvil de manera que puedo acceder a mis contraseñas desde estos dos dispositivos y desde un tercero también si quisiese. Y ahora vamos con un tip muy importante, presta atención porque tienes que asegurarte de elegir una aplicación con buenas reseñas y que ofrezca autenticación de dos factores. Si no lo tienes muy claro, mi consejo es que no te la descargues. Así que nada, ya me voy a ir despidiendo. Espero haberte ayudado, que hayas podido acceder a tus contraseñas. Pero de todas formas, si tienes cualquier duda o quieres comentarme algo, pues puedes dejarme un comentario e intento echarle un vistazo. Y otra cosa quería comentarte, si no has encontrado todas tus contraseñas, seguramente sea porque no las tengas guardadas. En ese caso te va a tocar realizar el proceso de has olvidado tu contraseña en la red social o cuenta que necesites. Suele ser muy sencillo y de hecho hace poco hice un tutorial de cómo recuperar tu contraseña de Facebook. Te lo dejo por aquí para que puedas ver el proceso. Ya ves que no tiene ciencia ninguna. Ahora sí que ya no tengo nada más que contarte. Recuerda que si no quieres perderte los mejores vídeos sobre tecnología, smartphones, reviews o los tutoriales como este, pues puedes seguirnos en el canal de Urban Tecno, en nuestras redes sociales y de paso darle like a este vídeo si te ha gustado o si te ha ayudado. Nos vemos en el próximo, adiós.